¿Y cuánto vamos a sacar nosotros, nada más por revender? Casi el doble y no tenemos que invertir en nada. No puedo creer que le estén robando a David. ¡Graciela! ¡Graciela, Graciela! ¡Esperate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Me escuchaste mal? Mamá y yo estábamos hablando de un negocio que tenemos aparte. Ay, no me quieras ver la cara, Juan, que te conozco muy bien. Bueno, ¿a ti qué más te da? Mamá, es que yo te creí capaz de todo, pero ¿robarle? ¿Robarle a tu propio yerno? ¿Y de qué hablas tú? Si le quieres quitar el marido a tu propia hermana, ¿eso te parece muy decente? ¡No puedo creer lo que están haciendo! ¡Graciela, no sé! ¿Qué clase de familia tengo? ¿Una ratera y una zorra? ¿Es en serio? Te juro que no estamos haciendo nada malo. Ya, mamá, déjame en paz. Yo no voy a permitir que sigan Juan y tú aquí, ¿entendiste? Eres un malagradecido, no lo puedo creer. ¿Qué te ha hecho David para que le pagues así todo lo que te ha ayudado? Dime. Lisa, te juro que no es lo que piensas, por favor. Vamos a la oficina. ¡No me toques! Ahorita mismo le voy a decir a David toda la verdad. Y tú, Graciela, lárgate de aquí. ¿Tú no me puedes correr? Ah, no. Claro que sí. Porque es mi marido, es mi casa, es mi viñedo y es mi familia. Y la voy a defender de ti y de quien sea. Así que te largas, Graciela. Pues aunque me vaya, David, solo va a pensar en mí. Van a pagar muy caro todo esto, muy caro. Por favor, por favor, ya calma. Vamos todos con David y le explicamos. Esto es un mal. ¿Dónde está David? ¿A dónde? Al río. Ay, no. No, no, no puede ser, no puede ser. No. No, ya, Graciela, déjame en paz. Yo no quiero seguir discutiendo ya. Ya estoy harta de ti, de mi mamá. Ya quiero que te larguen de una vez. Claro. Quieres que me vaya porque sabes que si me voy, David, va a terminar por dejarte para quedarse conmigo. David jamás se va a fijar en ti. A mí no le interesa porque no le entiendes una vez, Graciela. Desde el inicio quien eligió fue a mí. ¿Por qué me lo robaste, Elisa? Porque a la primera, a la primera que se acercó fue a mí y me lo quitaste como siempre. Me lo has quitado todo. Eso no es cierto. Si tú tienes, tú tienes la vida que me corresponde a ti. Loca. Estoy mirando contigo. Déjame en paz, eres una sola. No. Estoy mirando contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.